hola hola cómo están miren aquí un vídeo así chiquito videíto chiquito nada más les quiero enseñar este estoy peleó una piña y estas son las cáscaras así hago yo la agua de la piña con las cáscaras para cuando voy a tomar como jugos jugos verdes o así jugo de algo que de verduras entonces en lugar de agua de la así normal sola este le agregó la que tiene la cáscara de la de la piña y entonces ahí aquí tengo la papaya miren aquí está la papaya aquí le voy a agregar lechuga yo le pongo lechuga miren le aviento hojas de lechuga ahí y esa es la piña que ya tengo aquí tengo la papaya aquí están las cáscaras de piña no azúcar no nada miren aquí se ven muy bien las cáscaras aquí está y aquí tengo la canela canela molida que le voy a agregar le voy a agregar una cuchara una cuchara sopera llena así miren la cuchara que esté la sopera pero que esté llena es canela molida y así es como yo preparo mi agüita miren ya cuando voy a hacer jugos verdes o jugos así como este que estoy haciendo ahorita de piña con con papaya entonces de aquí mismo voy a agarrar el agua yo para agregárselo a la licuadora cuando vaya a hacer los juguitos miren aquí está y le puse cinco vasos de agua cinco vasos de agua así de los vasos grandes cinco vasos de agua entonces ya después que vuelva a hacer otra piña a cortar otra piña pues le vuelvo a entonces pues aquí está la piña bien deliciosa miren 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 qué rica se ve ya no lo voy a cortar en cuadritos para tenerla en una en una vasija lista para hacer los juguitos y pues aquí está la papaya ya muy lavada por fuera para cortarla miren déjale y déjale y la papaya el y la lechuga entonces aquí vamos a echar la lechuga así miren hojas grandes nomás se la avienta ahí como media lechuga miren aquí está aquí está la lechuga Es como la mitad de una lechuga Y ya nada más que hierva Pues ya le apaga y ahí la deja que esté reposando Un buen tiempo para cuando ya se enfríe Pues ya nada más la pasa por un colador Y ya la guardan, la guardan en un recipiente con tapa Que ya se fría, la mete al refrigerador Y ahí la tiene y de ahí está sacando el agüita También se toma como, la puede tomar como agua de uso Caliente, la puede tomar como una tacita de agua caliente O la puede tomar como en un vaso con helado, agua fría Que esté fría Pero yo más o menos, más esta la quiero para hacer unos jugos Miren aquí está la peña Más se lava bien, bien, bien Bueno pues ya nada más esperaremos que Que hierva Para apagarla Y nada pues nomás les quería enseñar Cómo preparo yo mi agüita de piña Miren Miren Ahí está Prepárenla, sabe bien rica Así sola también se toma Como agua de uso Y sabe bien deliciosa No tiene que ponerle azúcar, nada, nada También nada Nada Bueno pues hasta luego Espero les guste este pequeño video Y hagan esa agüita Que tengan muy buen día Cuídense mucho Adiós Gracias.